Diyaguca y Diyashiwi son dos términos que usa el maestro Víctor de la Cruz en su trabajo La flor de la palabra, ¿no? En unas sensiones anteriores, Irma Pineda precisamente habló de la importancia de ese trabajo y cómo retoma la gran tradición literaria que ha existido en la cultura zapoteca durante muchísimos, muchísimos años, siglos. Entonces, precisamente pensando en esa obra, nosotros sacamos estas dos palabras, bueno, escogimos estas dos palabras, ¿no? Diyaguca, para hablar de nuestro tema. Ese libro de Víctor de la Cruz, la flor de la palabra, describe varios diferentes géneros literarios, incluyendo los textos sagrados, los pedagógicos y los de entretenimiento. En Diyaguca se encuentra precisamente en los de entretenimiento, ¿no? Y esta palabra describe una... algo diferente a lo que es el verso, ¿no? Es algo que habla de la imaginación, de jugar y de usar la narrativa para contar una historia, pero de algo que no pasó, sino más bien que sale de la imaginación del que lo está contando, ¿no? Queríamos también agregar que este... Víctor de la Cruz trabajó estos... Este vocabulario a partir del trabajo de Fray Juan de Córdoba y su diccionario de zapoteco español, ¿no? Y justamente pensando en que, pues desde nuestras perspectivas de estudio, siempre ha sido muy importante pensar en una continuidad cultural dentro de los textos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece importante que para describir las narrativas zapotecas, las narrativas shon en este caso, utilicemos este mismo término. Y bueno, otra cuestión que nos parece importante señalar es que también la terminología, pues todavía se puede reflexionar más, porque son palabras que ciertamente vienen del zapoteco del siglo XVI, de la compilación que hizo Fray Juan de Córdoba, y que retomó Víctor de la Cruz y nos ofreció el escritor las equivalencias en Tichazá, pero también habría que pensar cómo se utilizan estas palabras, por ejemplo, en las diferentes regiones serranas, porque, bueno, por lo que yo sé, también Tichaguca refiere, igual que en la región de Lisboa, para una historia que fue contada, ¿no? Algo que sucedió, que terminó y que fue relatado, ¿no? Como viene de Naguka, así pasó, o sea, lo que ya sucedió. Pero pues también Titsa Shihui puede referir como a las historias que te está diciendo alguien más, ¿no? Porque Shihui, pues está relacionado con el diablo, ¿no? Entonces pienso que tiene que ver con un ser sobrenatural que te está diciendo una historia, y entonces yo creo que tendríamos que reflexionar si esto correspondería más a una historia también, no sé, más relacionada a lo fantástico. O también está este otro término que es Titsa Wenlachi, que es, funciona más para una mentira, ¿no? Para algo que es completamente ficticio y que no tiene anclaje con hechos que se pueden ubicar en lo real, ¿no? Y bueno, pues mientras reflexionamos más y llegamos a un acuerdo y contrastamos con documentos y con testimonios, pues pienso que podemos usar Titsa Guka y Titsa Shihui. Otro punto que nos parecía importante aclarar es justamente que los textos de Mario Molina y de Javier Castellanos son ficción, no son tradición oral, sino ficción, ¿no? Aunque sí hay, aunque sí están imbuidos de la tradición oral, son, pues son dos géneros distintos, ¿no? Paulina, nos querés también. Sí, porque cuando tú y yo platicábamos acerca de, precisamente de cuando uno hace estudios literarios, ¿no? Hay una diferencia entre la narrativa que viene completamente como de la ficción y que precisamente estos dos escritores, que ahorita vamos a pasar precisamente a sus biografías de ellos y a un breve resumen de algunos de sus trabajos, ellos han hecho, han escrito también recopilaciones de tradición oral, ¿no? Que son diferentes a estas novelas y cuentos que nosotras dos vamos a estar tratando. Y como bien dijo Pamela, es precisamente, estas narraciones contienen elementos de la tradición oral, ¿no? Tienen cuentos, este, incorporan cosas que se dicen, ¿no? Dentro de las diferentes comunidades, pero también están haciendo algo diferente, ¿no? Y con esto no queremos decir en ningún momento que hay una jerarquía entre la tradición oral y la ficción, porque están en conversación, ¿no? Claro. Y cada una tiene su fin, tanto político como estético. Ismael Sánchez Aragón nos dice que tanto la palabra tichaguca y tichashiwi se pueden traducir como mentira y cuento. Ojalá Jesús Ismael nos pueda contar en qué variante de zapoteco nos está contando o respondiendo, para también así saber, este, este, desde dónde estamos haciendo las interpretaciones. Tichakuca, como se dice, que es, las palabras que sí se dijeron, y el tichashiwi, tichashiwi más que nada está conformada por dos núcleos y dos palabras. Dicha, que pues es palabra, y tichiwi, que es demasiado, en exceso, o también por pasado, algo que cuando alguien habla demasiado, le exagera mucho, le pone como, como que se pone medio dramático y le pone un montón de su cosecha, también se le puede decir tichashiwi, que algunos lo traducimos como mentira o cuento. La mentira, entendida desde el tichasá, desde el zapoteco, como un género literario, se refiere a, primero que nada, hechos como verídicos, hechos que son ciertos, que puedes hasta dar datos, fechas, y que más adelante ya tú le vas anexando cosas de tu cosecha. Por ejemplo, hay una historia que se llama Tijunagunestayacha, que es una mujer, hoy no demasiado, que empieza, como quien dice, contando de una mujer, que cómo era, que a qué querían, que se dedicara, que cómo debía ser una buena mujer, que debía saber cocinar y todo eso. O sea, lo típico de cómo se pensaba antes, que debía ser una mujer, que serían como los hechos reales. Y que luego en una noche, pues que en plena tormenta, un ser sobrenatural a la visita, y como que tiene relaciones con ella, y que luego al día siguiente, cuando amanece como embarazada, y los nueve meses, y cuando se rompe la puente, entonces empieza a orinar, y orinar, y orinar, y orinar demasiado, que de ahí al final es que se crea el mar. Entonces empiezan como estos datos verídicos, ciertos, que se pueden creer, y luego ya se le va exagerando. Eso sería, eso es el equivalente a la mentira en zapoteco, eso es lo que es la mentira en zapoteco, lo que se le llama el dichacuca o el dichashiwi, que son estas palabras exageradas. Y pues, anteriormente, yo por, no me acuerdo qué años, pero anteriormente, se dice que, por ejemplo, en Juchitán, se hacía como concurso saber quién era los que mejor, mejores mentiras contaban, o sea, era quien mantenía más entretenida a la gente. Pues eso es interesante, porque también estimula también tu imaginación. Y, bueno, si me escuchas, ¿verdad? Te puedo preguntar. Y entonces, ¿qué piensas de que se use este vocabulario, precisamente como para hablar de cuentos, o para hablar de novelas? Está bien, solamente que, pues, aparte también hay otros géneros literarios, por ejemplo, está el libana, que así es como se le dice a los sermones, aquellas palabras más antiguas que nos heredan nuestros abuelos, como, por ejemplo, los sermones matrimoniales, que son las ceremonias religiosas de la religión zapoteca, los sacerdotes de la religión zapoteca, ahorita se me fue el nombre, ellos decían que eran estas palabras a través de consejos, que eran sermones, el cómo es que, me recuerdo una frase que dice, maíces venimos de tal lugar para presenciar esta unión familiar entre dos familias, donde estas dos personas se van a formar como maíz esencial. O sea, habla como esto, y en zapoteco lo dice como tichado, digo yubado, yuba que es maíz, y toque sagrado, o sea, como yubado, y ahí lo dice como maíz, y lo traduce como maíz esencial, como ese maíz que más adelante va a germinar la vida, que serán los hijos. Entonces, ese es, por ejemplo, un libana. Luego ya están los tichagola, que ya son los refranes y proverbios, pues, de esos ya los conocemos, inclusive podemos ver como dice el dicho, pero hay también refranes propios de nuestra cultura. Por ejemplo, hay uno que no tiene mucho que escuchar, que dice, tanto amó el chango a su hijo que lo terminó matando. Los riunda o los liunda, que son cantos y poemas, y ahí luego ya están los tichaguka y los tichashiwi, como los venimos manejando, y el mita y la leyenda. O sea, serían como eso, a grandes rasgos, todas las formas literarias que hasta el momento conozco, pero sí, se podría tomar eso de tichaguka y tichashiwi para el tema que están hablando. Entonces, sí, yo doy mi vista bueno. No hay mucho más. No hay mucho más.